Muy buenas, piturrines. Yo soy Alexey y os de la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a celebrar el día de San Patricio. ¡Entro! San Patricio era un misionero del siglo V que llegó a ser el principal santo patrón de Irlanda. El 17 de marzo falleció, así que se celebra esta tradición cultural y religiosa este día. La mayoría de la historia que se conoce de San Patricio proviene de escritos que se supone que él mismo realizó. Así que estos escritos cuentan que cuando tenía 16 años fue secuestrado por invasores irlandeses y fue tomado como esclavo en Irlanda. Se dice que pasó seis años trabajando allí como pastor y que durante este tiempo encontró a Dios que le dijo que se dirigiera a la costa porque ahí habría un barco que le llevaría de vuelta a casa. Después de muchos años se convirtió en sacerdote y volvió a Irlanda para convertirlos al cristianismo. En el día de San Patricio es costumbre vestir de verde y usar tréboles. Se dice que San Patricio utilizó el trébol para explicar la Santísima Trinidad a los irlandeses y así poder convertirlos al cristianismo. Actualmente conmemoran este día realizando un gran festival en las calles con música, bailes, actuaciones... donde la mayoría de las personas van pintadas, disfrazadas, a beber con sus amigos en pubs o bares. Las calles se masifican de personas y todo está completamente decorado, hay muchísima muchísima música y lo principal que se hace es beber y hacer una fiesta, o sea, pasárselo muy bien para ellos, obviamente. Yo prefiero estar jugando al ordenado, por ejemplo, pero bueno. El caso es que siempre diré que vivir en un país diferente conlleva conocer una cultura diferente, otras costumbres, otros hábitos... y no creo que esté de más compartir con vosotros algunas cositas que yo estoy viviendo aquí. Espero que os haya sido curioso este vídeo y nos vemos la semana que viene con más... Kisses! Nada, me siento yo que voy a rezar, vamos a ver. Ba 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 ba... Estoy viendo ya... Que esto no va a funcionar hoy... Nah, la, 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 la... No tengo yo ganas de charlar con vosotros seis sábados... pero no voy sé, hay que concentrarse.